Apple informó que en 2015 recuperó una tonelada de oro a través del reciclado de iPhones, iPads, iPods y computadoras, 11% más que el año anterior y equivalente a 40 millones de dólares. La compañía de la manzana espera que esta cifra se incremente de manera considerable por el uso de Liam, un robot con 29 brazos independientes diseñados para desmontar más de un millón de dispositivos anuales con una velocidad de 62 segundos por unidad. Anteriormente, este proceso se realizaba de manera manual y tardaba 7 minutos. De acuerdo con su último informe de responsabilidad medioambiental, la corporación dio a conocer que el año pasado recuperó un total de 27,839 toneladas de materiales, de las cuales destacaron el oro mencionado y 3 toneladas de plata. Además, en el 2015 recogieron más de 40 mil toneladas de desechos electrónicos, lo que representó el 71% del peso total de los productos comercializados los últimos siete años. Es decir, 7 de cada 10 productos vendidos por Apple retornaron a la empresa. Informó José Sánchez Perales.